Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Báilele, báilele Con los alameños de la sierra Por hoy, pasito, sierraño, pariente De cabronas como tú cabrona Tengo las talegas llenas De cabronas como tú cabrona Tengo las talegas llenas Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona Como me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona Como me enseño contigo Ay, 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 ay Como me enseño contigo Ay, 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 ay Como me enseño contigo Y así nos vamos Con el calcito sierreño A las meños de la sierra pariente A las meños de la sierra pariente